Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog, ya que hacía bastante tiempo que no hacía ninguno y la verdad es que últimamente pues bastante gente me lo ha pedido, aparte ya de jugar o no me apetecía, no sé, hablar un poco con vosotros y eso, y ahora que hoy por fin termine los exámenes ¡Por fin! Pues ya era hora de, no sé, de hablar un poco, ¿no? Nosotros, aquí tú y yo a hablar un poquito Pero bueno, hoy me he levantado, digamos que he llegado inspirada de la universidad de hacer un videoblog o de hablar un poco sobre un tema bastante, bastante, no sé, será que hoy he venido en modo hate o en modo rage on pero sí que es cierto que me apetece mucho, muchísimo, contar alguna cosa que otra La verdad es que últimamente, por lo menos en mi ámbito cercano, estoy sufriendo, bueno mucha gente está sufriendo bastantes injusticias relacionadas con el estudio y tal Gente cercana a mí, yo, amigos míos, familiares, conocidos, están teniendo bastantes problemas en cuanto al ámbito laboral y el ámbito estudiantil y la verdad es que, no sé, este videoblog simplemente es como una pequeña reflexión, ¿no? que hago así, como intentando contaros mis experiencias y los pensamientos que he tenido de esas experiencias y qué conclusiones he llegado o qué ideas he sacado de esas experiencias porque la verdad es que parece que la gente no es consciente de cómo jode la vida a los demás ¿sabes? es muy, muy gracioso La verdad es que os cuento, particularmente a mí me he visto afectada porque un profesor es un tanto incompetente porque parece que no se dan cuenta de cómo juegan con los alumnos, ¿vale? no se dan cuenta de las expectativas las expectativas que tenemos de ellos como profesores y como humanos, ¿sabes? tenemos unas expectativas en cuanto a, pues eso, en cuanto a profesores para que puedan responder nuestras dudas para que puedan estar ahí para nosotros si tenemos algún problema para que en el caso de que no necesitemos una orientación y como personas, pues que sientan un poco de empatía por nosotros, que entiendan que no podemos multiplicarnos, que tenemos nuestras cosas que sí, que vale, que tienes que estudiar pero es muy triste ver que cada día se estudia para aprobar y no se estudia para ser un profesional de bien en un futuro entonces, ellos tampoco es que nos lo pongan fácil a ver, hay de todo, ¿no? hay personas que me inspiran con sus prácticas, con sus enseñanzas y hay otras personas que realmente me joden la existencia simplemente cada vez que hablen la boca y creo que no me equivoco al decir que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida un profesor así creo que no me equivoco, pero en absoluto porque realmente es muy triste encontrarnos con unas personas así que parece que alimentan su ego y alimentan su, no sé, el sentirse bien a costa de joder a los demás es como, hoy me he levantado con el pie derecho y con el pie izquierdo y creo que voy a suspender a esta gente o le voy a poner un examen de mierda por ejemplo, yo acabo de salir de hoy de un examen que me ha salido fatal porque era súper chungo, ¿vale? yo las cosas como son no estuvieron suficientes, pero es que al margen de eso las preguntas, ¿vale? que él puso en el examen no tenían absolutamente nada que ver con ejercicios que hemos estado haciendo en class entonces como, si a mí me enseñas algo, hacerlo de una manera ¿por qué me enseñas así si de repente en el día del examen me vas a poner un ejercicio totalmente diferente? no sé, es como, en este momento voy a desarrollar el don de la imaginación, así porque sí es gracioso porque penalizan el hecho de cometer errores a base de quitarnos los pocos que hacemos bien o sea, me estás castigando por las cosas que hago mal, obviamente, pero a base de quitarme las que hago bien es como, ¿por qué? no sé, en vez de decirme que hago mal, ¿por qué me quitas lo que hago bien? es absurdo, ¿no? pero, y bueno, yo hablo desde esta experiencia, pero a lo mejor cualquier otra persona ha tenido ese problema, ¿no? o por ejemplo, tengo una amiga que ha entregado su proyecto final y resulta que por la culpa de su tutora que no tenía ni puñetera idea de cómo explicarle cómo hacer el proyecto lo ha estructurado de una manera porque es su tutora, la persona a la que vas a confiar y resulta que la ha suspendido por eso entonces, ¿para qué? si es mi tutora, o sea, ¿para qué me asignas a este personaje si resulta que mi personaje me bajó de el proyecto? y me bajó de él el tener una buena nota y el tener que volver a repetirlo ¿por qué no me pones una persona que sí que sabe hacer su trabajo? o ¿por qué no intentas asesorarme de otra manera? no sé, son cosas que no comprendo igual el hecho de una asignatura es complicada porque es complicada, sabes que los alumnos no son capaces de sacarla intentas facilitarlo un poco o intenta por lo menos poner, no sé, tutorías, ejercicios más simples, ejercicios de refuerzo no como, sé que la asignatura es complicada te jodes y te buscas la vida, ¿sabes? tienes que ser listo y ya está no sé, no sé, no entiendo pero bueno, ya al margen de eso la pregunta es ¿y ahora qué? después de estar 4 o 5 años estudiando una carrera ¿qué hago con mi vida, no? no sé hay gente, tengo amigos y amigas que ya han acabado la carrera y la han acabado la primera yo por desgracia no tengo esa suerte puesto que la mía me está costando un poco no todos somos así de listo ni todos somos así de trabajadores ni tenemos esa suerte, ¿no? pero sí que es cierto que gracias a esas amistades y a esas personas cercanas a mí que han acabado la carrera me planteo muchas cosas, ¿no? en plan y ahora, ¿qué hago con mi vida? ¿qué me espera después de que estudie? ¿trabajar? ¿es tan fácil conseguir trabajo? para trabajar necesito experiencia para tener experiencia necesito sacarme la carrera para sacarme la carrera necesito un milagro no, hombre, no pero ¿qué hago, no? ¿qué hago con mi vida? no sé, yo al menos me he pasado toda la vida estudiando creo que no he tenido un periodo de descanso de no hacer nada dedicármelo exclusivamente a mí a mis aficiones a mis gustos creo que siempre he estado con las prisas de algún examen algún proyecto no sé y la verdad es que probablemente no sé, como sí es cierto que tenemos el verano tenemos las vacaciones pero ¿es tan corto el tiempo? ¿es tan corto? sabemos que es muy corto a ver, no digo que no hagas nada con tu vida en absoluto tengo muchos objetivos y muchos proyectos de futuro pero aún así un descanso un leve descanso para dedicármelo a mí porque claro estás en el colegio estás estudiando tú tienes tus exámenes terminas el colegio vas a la universidad o haces un o un módulo o haces no sé haces una FP o lo que sea vale la terminas te pones a trabajar y ya es como vale, ya se ha acabado mi tiempo libre ya está ya tengo un horario muy muy estructurado y ya eso te vas por la mañana a lo mejor a trabajar tienes el tiempo libre a la hora de comer terminas y llegas tan destrozado a casa que es como Dios mío quiero que llegue el fin de semana y luego resulta que no te da tiempo para hacer nada como ¿a dónde se van todos mis proyectos? todos mis mis aficiones todos mis gustos ¿no? es como quiero y necesito tiempo para dedicarme un poco a mí mismo no sé son reflexiones que la verdad ahora que he terminado la universidad de momento me planteo ¿no? o sea hoy empieza mi verano obviamente y me lo voy a pasar muy bien tengo muchísimas planes con muchísima gente ¿no? pero no sé son cosas que son no sé yo te digo son son reflexiones al fin y al cabo la pregunta de ¿y qué hago con mi vida? cuando ves que llevas cuatro años en la universidad y que no acabas que te cuesta mucho acabar y que aún así sigues intentándolo sigues intentándolo y nada más que te encuentras con gente que te pone freno o gente que te pone traba o tú mismo te las pones ¿no? y es como y te vienes abajo y luego ya claro a ver yo me alegro un montón por mis amistades que han terminado su carrera y que van a empezar a trabajar y que tienen sus sueños y sus proyectos futuros y y el irse fuera y tal pero es como guau no sé y yo cuando llegue ese momento ¿qué haré? ¿haré mi trabajo bien? ¿qué me depara? ¿qué me depara? ¿o qué? no sé no sé no sé pero bueno ¿y vosotros qué? ¿vosotros qué me contáis? ¿habéis vivido alguna situación así? ¿qué pensáis? ¿o qué planes de futuro tenéis? ¿o qué proyectos? ¿o qué queréis hacer con vuestra vida? ¿o qué opináis de todo esto? no sé simplemente es así un videoblog cortito que me apetecía mucho hablar con vosotros y nada ¡ah! deciros se me olvidaba se me olvidaba se me olvidaba comentar pues eso deciros que yo voy a estar unos días fuera voy a estar una temporada fuera pero que no cunda el pánico que no cunda el pánico he dejado algunos videos preparados pero eso van a ser poquitos poquitos puesto que voy a estar estudiando ah estudiando digo yo ya que tengo puesto el chip de los exámenes ya nada nada que no Marina que no piensa ya estás fuera de estudiar así que olvídate olvídate no pero sí que es cierto que voy a estar unos días fuera entonces no voy a poder grabar tanto como quisiera también es cierto que tengo pensado ir a un sitio muy especial que es a la Dreamhack de Valencia todavía no sabemos el día pero si me seguís en Twitter pues sabréis cuándo vamos a estar así que ya sabéis si alguno va por allí y me ve o lo que sea y quiere saludarme pues bienvenido y eso entonces probablemente grabe algo o hagas un videoblog o no sé ya veremos ya veremos ya veremos ya veremos así que nada estaré bastante más por aquí ahora en verano que tengo más tiempo ya espero retomar todas las series y terminarlas lo más pronto posible tanto las series mías las que hago en solitario como las que hago en compañía de otra gente y tal y bueno haz los directillos con amigos y eso para continuar así que nada espero que os haya gustado este pequeño videoblog así muy tonto pero estoy de cuenta chao chao